Esto no es radio por 99.3 Bien, este segmento final que vamos a hacer ahora, ya que ahorita teníamos muchas llamadas del público, este debió ser hoy el segmento del gurú. Ay, sí, sí, sí. Debió ser el segmento del gurú porque me encantaría que Néstor Jiménez nos trajera un listado de las cosas que han subido de precio durante estos últimos meses que quizás subieron los plátanos, quizás subió el pollo, quizás subió el arroz, quizás subió el azúcar, el aceite, todo eso ha subido. Sin embargo, nadie se ha manifestado. Nadie ha creado una noticia de relevancia. Sin embargo, hay un producto de primera necesidad que aparentemente es el que más le preocupa al pueblo dominicano. Ahora tiene un costo adicional de 200 pesos, incremento que ha sido calificado como abusivo por usuarios. Mientras desde la asociación de cabañas y moteles ubicados en el 12 de Jaina tienen su justificación del aumento. Nuestro periodista Ramón Peguero nos cuenta... Oigan esta joya. Para una persona venirse a dar cuenta que esta habitación que antes costaba 880 pesos aumentó su precio, no necesita espejuelos. Pero puede venirse a dar cuenta. Ay, a Ramón Peguero un aplauso. Ay, no. Ay, ay. Pero líder, ¿qué pasó? Ay, ni a mí se me hubiese ocurrido. Óyeme, oye. Líder, ¿qué pasó? A una persona venirse a dar cuenta. Quién me va a decir que quiero saludar. Ramón Hitler Peguero era camarógrafo cuando yo era periodista. Tremendo, ¿eh? Se hizo periodista entonces él jugando y llegó donde Alicia se llama Hitler y se dice Alicia, coño, puente Hitler, puente Ramón, Peguero. Le decimos Peguerito, de verdad que es genial. Se la comió, ¿eh? Se la comió, ¿eh? Saludos para mi hermano. Se la comió, pero usted... Quiero caer en cuenta en eso. Las cosas que han subido de precio. Sí, sí. Sin embargo, no generan un impacto. No genera un impacto. Y tú ver que en un noticiero de televisión, de Prime Time, decir que fue un aumento abusivo. Abusivo, ¿no? Y que hay una asociación que se reunió y tomó la decisión debido a que era insostenible con el precio anterior. No imagino porque subió la luz, subieron... Hoy los abondecuaba. Los precios de los detergentes y todo eso. Claro, claro. Y imagino que habrá subido el salario de las personas que trabajan ahí. Sí. ¿Verdad? Eso sería bueno saber también. Yo dudo. No, no, no. Yo dudo. Regularmente no lo hacen. Y me excusan por lo que voy a decir. Yo dudo que bajo la administración de orientales haya subido. Ey, ey, ey. No, no. En realidad los precios... La inflación va mucho más rápido que el aumento de los salarios. Sí. Claro. Lo sabemos. Sí, lo sabemos. Nunca he escuchado y que fue la... En los picapollos subieron los sueldos. No, tampoco. No, no. Nada que ver. Por eso... Pero en ningún lado ha subido nada. Por eso el... Digo, no, porque te digo, ahí no hay una regulación tal como... No, no, no. Como las empresas dominicanas. La capacidad de compra se reduce justamente porque los precios crecen más rápido que los salarios. Cuando tú estudiaste economía, ¿te explicaron por qué a la gente le duele más que suban los moteles a que suban el pollo? No, esa es que la... No te la dieron. ¿Quién te subió a las cabañas? Eso es economía 0, 1, no. ¿No? Pero sí, claro. Era de esperarse que la inflación alcanzara no solo las cabañas, sino también toda la industria hotelera en sentido general. Sí, totalmente. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en los resorts, que están más costosos. También lo hemos visto en hoteles. Inclusive, en zonas como Nueva York, lo vivimos en el viaje reciente allá, la inflación en Estados Unidos y América también fue... Sí, pero la cabaña no tiene temporada baja ni temporada alta. Pero el análisis... Se mantiene en estado. El análisis sociológico. Los asientos del vehículo se volvieron a joder porque en pandemia lo jodieron y ahora van a joder otra vez. Pero hay que ver también si los servicios han mejorado con esos 200 pesos más. Quizás, sí. Porque quizás ahora se están brindando más servicios, más comodidades. Ahora quizás... Cambiar esa toalla que parece una toalla de cocina de mano. Quizás ahora más grande. El jaboncito de cuava, que es pequeñito. Una barra completa. Una barra completa. El problema del año... Ese es otro tema terrible de la inflación. El de la barra. Y es que, en primer lugar, los servicios suelen deteriorarse en vez de aumentar. En vez de mejorar. Porque se busca reducir costos a como de lugar. Pero el análisis que hace Aria... Reducir el costo de ese jabón tiene que ser ya a llevarlo... Créeme que lo reducen. A una lámina. Quizás lo cortan más. Un arruñazo. Pero la pregunta que hace Aria es brillante porque es curioso que esto le duela más a la gente y los lleve a tener que hasta salir a la calle a protestar. Más cosas básicas como el alimento, hasta la energía eléctrica o el pasaje. No los moviliza de esa manera. Porque, bueno, el costo de la factura eléctrica sí es algo que debe preocupar a todos. A la mayoría de la gente. Que también eleva los costos de esas empresas. Me estás reportando un amigo mío y me dice... ¿Usuario? Un usuario y me dice que estuvo hace unos días utilizando los servicios y están iguales. No han mejorado nada. Ah, o sea que era el precio que estaba igual. No, no, no. No, los servicios, el precio no, pero los servicios están iguales. Y si te fijas, se han deteriorado. Muchas gracias. Porque no es solo un tema de teoría económica. Fíjate bien, hermano, que cuando viene a ver, está más delgada la hojita. Puede ver que en vez de dos ahora es uno. ¿Sí? Sí, sí. Porque es lo que sucede. ¿Antes eran dos? Sí, lamentablemente. Ah, eran dos. Es lo que sucede. Hace mucho tiempo. Es lo que sucede. Entonces, ¿qué pasa? Hace mucho tiempo. La inflación, sí, hace mucho tiempo. La inflación, la inflación afectó todos los servicios. La energía eléctrica ahora es más cara y de peor calidad, por cierto, ¿eh? De peor calidad. Oye, guruche, qué cátedra delante. No, de verdad, de verdad. Sí, sí me dice. Ah, sí, cuéntanos, cuéntanos. Es un peligro desarrollar de este tema. Me dice que se fijó que ya el jabón, que hay alguna mejoría y es que el jabón no es de cuava, ahora es jabón de olor. Ah, excelente, muchas gracias. Eso ayuda con el pH de la piel. Claro, por supuesto. Las hienes importantes y los olores. No, y que tuvimos un escándalo hace un tiempo. No, no, y que ya el olor del jabón de cuava era demasiado peculiar. Sí, claro, sí. Tú se lo notabas a la gente. Ah, sí, es verdad, es verdad, era evidente. El mouse siempre está dañado porque uno pone la música. ¿El mouse? No, el mouse. Ah, de la música. Eso pone que pone en la pantalla. Sí, es un tema, sí. Nunca se mueve. Es importante la música. ¿Y tú pudiste controlar ese mouse? No, no, no. Nunca lo lograste. Yo voy a otra cosa. Guruchi, yo te recomiendo que salgas de esta conversación. Gracias. Sí, ok. El Guruchi lo asumió. Ahora sí me gusta. Guruchi sabe de eso porque no venga ahora Guruchi. Vamos a dar oportunidad como dice Ariel para que el pueblo se exprese. El pueblo debería decirnos de qué otra cosa, qué más te ha subido. Porque, qué. Mi amor, nada es más importante que la cabaña. Claro, eso es importante. Para la gente, para el estrés, Ariel. Apunte, que es un tema de campaña, tú vas a ver. La salud mental. Después del coronavirus y los estresores que estuvimos analizando con las personas aquí, hay escapes necesarios. El cortisol. Oh, claro. Óyeme algo, Guruchi. Insisto, segunda vez que te lo digo, sal de la conversación. Sí. No, él tiene que participar. Él tiene que participar de la conversación. Esa conversación no es buena porque si las cabañas están llenas el día entero, no es de matrimonio. Ey, ey, ey. Buenos días. Buenos días. Cuéntanos tu experiencia. Yo tengo una que en cuanto a esa alza. Exprésate. A la alza, sí. Es que, sí, ellos debieron de tomar medidas porque, por ejemplo, existe el servicio de cuatro horas, el de dos horas y el de como yo que solamente dura diez minutos. Ah. Sí, pero como quieres, tienen que limpiar. Claro. Tienen que reacondicionar todo. El paquetico que te dan de primeros auxilios. Un kit. Buenos días. Es igual, aunque sea el gallo service. Exacto. Buen día, buen día. El gallo, claro. Haz el más gusto o ha subido. Ya tú le das cien pesos a un policía y te mira mal. Ah, cara la vida. Sí, es verdad. Todo, todo ha subido. A mí me reventaron los que te limpian el vidrio sin tú pedirles permiso ni autorizárselo. Bien. Me tiró cinco pesos. ¿Se molestó el tipo? Ya cinco pesos no son para los... No, ya no. Eso no sirve para nada, hijo. Buenos días. Hola. Buenos días. Me lo tiró. Buenos días. Sí. Usted sabe que cuando uno llega hay un combo de toallas, papel. Sí. Antes te ponían tremendas horas y ahora te ponen la mitad de una. Ah. Claro. Claro, porque ahora invitan a compartir esa menta. Compártela. Tú no sabes si ese es el momento mágico entre esa persona y tú. Cierto. Buen día. Buenos días. Buenos días. Usted tiene que tener en cuenta también que en el caballo que vale cuesta novecientos. ¿Novecientos? Un subponer, un subponer. Ah. Tú le das a mil y el tipo viene y te trae los cien pesos menudo y a diez, y a cinco. Coger para que tú se lo dejes, que se quede su más o al precio también. Ah, la propina también va. Aquí hay una cafetería muy importante que hace eso también. Una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted fue a una cabaña? No, ya el colgó, el colgó, el colgó. Ah, no, claro. Que me llame alguien. Que ya yo pagué la propina. Una cosa es la propina por ley, otra cosa es la del mesero. Que me llame alguien que haya ido en los últimos días a una cabaña. Yo tengo una queja, no solamente subieron los precios, también subieron los ratones que aparecen en la cabaña. Ay, no. Eso allá en Nueva York. Alguien que haya ido a una cabaña hace poco, por favor. Buenos días. Buenos días. Gurugo, hablando de un pronto, perdone que me salga del tema sobre los restaurantes. Dale, hermano. Incluye, incluye la propina, ¿verdad? Pero después, no sé en el oído, te dicen que no se la da y tú tienes que darle también el efectivo. Exacto, porque una es la propina por ley y otra es la del mozo. Y el parqueador de afuera. Lamentablemente, no todos los comercios hacen eso, pero en algunos, lamentablemente, la propina con la que verdaderamente cuenta el mozo es con la que usted le deja. Y el vale parque. Buen día. Sí, claro. Buenos días. Yo creo que los usuarios de la cabaña, la mejor alternativa es darnos vida a nosotros los que administramos por viajes de Airbnb. Garantizamos discreción e higiene. Esto es una publicidad, pero dándole opciones. Ok, gracias. Pero déjame decirte que no todo el mundo cuenta con lo que cuesta un Airbnb una noche. No, y el Airbnb hay que pagar un día. Claro. Hay que pagar un día. Hay que pagar un día completo. Y hay muchos Airbnb que no te permiten alquilar solo por un día. Dice mínimo dos días. No, pero se nota que ese negocio ha crecido mucho porque normalmente el Airbnb está para estar en zonas turísticas, ¿verdad? No, ya no. Porque, claro, entonces hay gente que lo... Dice una que vive en un apartamento donde de repente yo digo, pero usted no vive aquí. Dime tú, ¿cuál es el atractivo del San Yosama, por ejemplo? Sí, claro. para que alguien venga de Alemania con vista a la Venezuela. Exacto. sí. A partir de septiembre hay una nueva regulación. Ese hermano que pise, que ponga los pies sobre la tira, hermano, ¿por qué usted tira un polvo? Usted me está hablando de que duven vivir, hermano. Gracias a tú. No, pero hay gente romántica que le quiere... Ay, él está hablando de las personas... Y eso, que son románticos, te llaman todo eso. Que quieren preparar un esquema. ¿Cómo es que se llama el periódico? Hitler en su reportaje dijo también que los únicos polvos que abundan son los polvos de los muebles. Sí, claro. No, además tú sabes que para Airbnb tú tienes que entrar una aplicación, o sea, hay un esquema de preparación. 10 segundos para que los amigos nos confirmen. Esto viene, señores, de la Asociación de Cabañas y Moteles de Santo Domingo. Escuchen esto. Las sencillas, oye, como ha variado, las sencillas van de 880 pesos a 1,080. O sea, ese es el aumento. 1,080. 1,080. Un dinero. Las ejecutivas, 1,350. 1,300. Ahí se ve el aumento. Ey, una inversión. ¿Qué prefieres, que te lo den en efectivo o que te...? Buenos días. A mí me gustaría que usted me leyera los miembros de esa comisión. Ay, yo me asusté. Cuando él iba por miembros, yo temblé. Mira, muchachos, las pausas son importantes. Oye, tú sabes lo que tú estabas diciendo. ¿Cuáles son los miembros? Buen día. Eso es verdad lo que dice Ernesto, le cobran el 10%. Hay una cabaña que lo hace. Ernesto, ¿verdad? Cállese. No me le pregunta a mi amigo. No me lo meta. No me lo metas. No, porque lo que dijo el radioescucha anterior, en realidad ellos traen el dinero menudo para eso, para que tú le dejes dinero. Pero yo normalmente, como es rápido y duro poco, yo lo cargo que se lo dejo. ¿Cuánto? Tú se lo dejas. Ya llévate eso, no trágalo de vuelta para que no molestes. Ok, ok. Ah, ya. Mira. Buen día. Iba a decir Lizbeth. Buen día. Sí, sí. Digamos que el gurú haga una proyección de cómo el dominicano puede ahorrar en los últimos años en las cabañas dominicanas. Ah. El per cápita, esa palabrita que él usa. Sí. A ver cómo nos beneficiamos porque estamos Yo te digo rápido. Rápido, rápido, rápido. Cállese. Mira, mira, mira. El salario de las grandes empresas en República Dominicana para ver 24 mil pesos, ¿verdad? Te estamos hablando de unos 400 dólares. Si estamos hablando de que usted ganando eso quiere ir a una ejecutiva, usted estaría comprometiendo de entrada cerca de un 4% de sus ingresos mensuales. De la educación, digo, de la... En dos horas. Planifique ese líder. Entonces, está gastando el 4% de lo que usted gana en dos horas. En dos horas. No, el amigo dijo que 10 minutos. Libé, ¿qué te iba a decir, mi amor? No, con lo que tú mencionaste que la gente prefiere pagar cash porque imagínate, tarjeta de crédito no se van a comprometer de esa forma y es fácil. Está difícil. Después te llegan el estado de inversiones. Con la crisis que hay. Buenos días. ¿Cómo se explica que siempre estén? Ariel. Con la crisis que hay. Ariel. Sí. Yo te acabo, te estoy enviando por DM de una cuenta que se llama que tenemos un video de un muchacho que se llama Las vivencias de una cabaña. Ah. Él trabaja en una cabaña y él explica lo que él pasa tras bambalinas. Ah. Ah, pero esa persona hay que invitarla aquí. Con el tema de la propina. Hay que invitarlo, un cabañista. Ok, Ahí da más que ni por él mismísimo van a una cabaña. Buen día. Ni por él mismísimo. Bueno. Buen día. Ya, ya, ya. Mister. Estaba hablando sobre la economía. Sí. Gurú, cuando usted ve a esa mujer en minifalda, todo eso se fue a pica. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Cuando vio a mi chiquita, ahí llegó la economía. Y la... Ay, Dios mío. Diablo, la comprometiste. La otra regresa mañana. No se lo marque. Las siete. Y no te entregas más de esto. No es radio. No es radio. No es radio. No es radio. Gracias.